Ok amigos, lo que vamos a hacer, vamos a checar aquí es este microondas que no se han trabajado en el aire correcta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a desarmar Ok, ¿right? Ok, miren lo que pasó aquí, me comentaron que este diablo allá se voló con fusible, pero lo que hicieron aquí es, le pusieron lo que es un puente para este despapay A ver, déjenme ver si tengo uno allá, creo que tengo ahí un portafusible Ok, miren, me encontré este fusible, vamos a correrlo Para poder checar a ver si trabaja ¿Por qué? Ahí está Es que le habían puesto lo que es un puente Y se ve que arrecamó un poquito lo que es el cable, no sé si esté ya en corto lo que es su puente de alimentación Vamos a dar una inspección Una inspección visual Para checar si no hay algún componente en corto Porque la alimentación de aquí El problema puede llegar a estar en Pues la alimentación de acá Por el transformador de lo que es nuestro Este, ¿cómo se llama? Horno Horno ¿Qué le mostré es un horno? Ahora vamos a checar Vamos a alimentarlo Y a ver si, este, prende Si no, pues Tenemos que checar ¿Por qué voló el fusible? Hay veces que se llegan a volar este tipo de fusibles Por lo que es una variación de voltaje Algún, este, un rayo O otro O una variación de lo que es el En la alimentación Un corto Más voltaje, no lo sé Por ahí algo así Y, este, cuando llega a volarse Literalmente O cuando llega a volar Prácticamente todos los fusibles Inclusive puede llegar a ser por los transformadores Vamos a ver Aquí tenemos otro fusible Vamos a checar Pero este es un Es como un fusible sequeado Vamos a ver si tiene continuidad Para ver si no se abrió esta parte también Pero si ya no ha aprendido Entonces quiere decir que Voló el de la alimentación Y este es el de transformador Este se sirve Si está mandando multitud Vamos a dejar aquí Ahí está Y pues Lo que podemos hacer aquí Para probar parte por parte De lo que pudo haber causado Lo que es el corto Vamos a ir desconectando Pieza por pieza Para ver Donde tiene lo que es el corto Si es que llegara a tener Otra es Que no vamos a terminar Siendo bien corto Y por eso que no Que no estaba Este Trabajando Vamos a desconectar La pieza del transformador Y vamos a desconectar Y vamos a checar a ver Cuanto nos dice Ahora Vamos a poner la alimentación Para poder checar a ver Como nos trabaja Vamos a conectar A ver si no Causa un problema Ahí está Y Como podemos ver Aparecernos Vamos a checar El voltaje De alimentación Para ver si Se está trabajando Es en blanco 119 Si hay alimentación Hay entrada Y hay salida Y aquí no hay Porque es la misma De aquí si hay Quiere decir Que las Las protecciones Que son estas Si las está Este Respetando Y ahora pues Vamos a venir aquí A la alimentación De lo que es A ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Este es A ver Esta es Esta La que no está Mandando la señal Para Este es El común Y el común Y el común Viene para Esta es La que no está Mandando Estas son Estas son Protecciones Si Para lo que es Este Si llega A ver Lo que es Un Un voltaje Grande Alto Estas Se protege Con estas Protegemos Todo lo que es El sistema Vamos a checar Este Vamos a ver Vamos a ver Están cerrados Este se abrió Vamos a ver Vamos a conectar Este y este Está bien Este está abierto Quiere decir Que puede ser Este nuestro problema Pues este es Este es el que Está haciendo El circuito Y lo que podemos hacer Es ponerlo directo Para ver Si está trabajando Fíjense Está abierto Ahora Que es lo que Vamos a hacer Aquí Vamos a agarrar Y una Es este Ponerlo directamente Para ver Si está funcionando Con lo que es Un este Un fusible También Pero tenemos El fusible De protección Entonces lo podemos Poner directo Vamos a cortar este O ponemos Otro Que tenga Por ahí Creo que Desarrollamos Este Otro Vamos a checar Lo que es Este Este tipo De Este ahorita No está sirviendo Puede ser Que por este Ya no esté pasando Lo que es la alimentación Si Pero vamos a ver Ok Vamos a hacer una prueba No tengo los cestos Y lo que vamos a hacer Aquí es Voy a agarrarle Voy a puentear Nada más Para poder checar A ver si está Este Como se llama Trabajando La alimentación No llega Porque Esta se paró Esta está mal Esta está abierta Entonces vamos a checar Nada más Para diagnosticar Si es este Y para comprarlo Lo que voy a hacer Es que voy a poner Un puente Y lo voy a poner Así Si hay un puente Luego vamos a regular La resistencia De protección Ahí está Y Como podemos ver Ya arrancó Ya arrancó nuestra Fuente Ahora lo que queremos ver Es si Si trabaja O no trabaja ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a agarrar Y vamos a colocar Lo que es Nuestra Nuestro transformador Recuerden que Estas protecciones Sirven para poder Este Checar algún Cuarto que tenga Ahora vamos a colocar Si se llega a volar El fusible Quiere decir Que tenemos Un problema Nuestro Transformador Si Vamos a checar Ahora vamos a poner A calentar Algo Ya vamos a ver Ahí está Nada más es para ver Si está funcionando Lo que es el ¿Cómo se llama? El campo Vamos a ver Si ya está Y si Está entibiendo el agua Quiere decir que Si nos funciona El Vamos a ver Vamos a ponerlo así A ver si nos cae Perfecto Perfecto Ya está Abrimos Si Está calentando Nuestra agua Quiere decir que Si sirve Sirve el Magnómetro ¿Cómo se llama? El magnetrómetro El magnetrón Y este El problema que teníamos Era de esta pieza Esta es la que estaba mal Ok Entonces Ok Lo que es El bimetálico De protección El cual pues tiene La capacidad De 180 grados centígrados Que es el que se le Amoló Entonces Tenemos que cambiar Esta pieza Que es el bimetálico Perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la pieza La compramos Si es esta Es la que está nueva Ahorita le vamos a colocar Las dos completamente Para que ya así Trabaje de manera correcta ¿No? Bueno Vamos a seguir con lo que es Nuestro trabajo Es lo que vamos a hacer Aquí a continuación Vamos a agarrar Y le vamos a colocar Nuevamente ¿Sí? Sus Protecciones Contra corto Lo que pasa es que Cuando estos Si se llega a pasar De calentamiento O de corriente Se botan Para que ya no siga trabajando Hasta que se vuelvan De enfriar Vuelven a accionar Por eso se llaman Bimetálicos De temperatura De protección Si se lleva a pasar ¿Sí? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya están colocados los nuevos y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar y vamos a conectarlos para que ya estén. Y ya está. Vamos a probar lo que les parece. Vamos a meter aquí, vamos a conectarlo. Y ya está. Ya arrancó. Y ya está trabajando. Vamos a meterlo con aguas y le vamos a hacer que gire para que ya veamos que esté trabajando. Y ya está. Perfecto. Ya, ya está calentando el agua. Quiere decir que sí funciona. Nuestro uno de microondas. Lo único que tenía era que estaba malo de lo que era la alimentación, de la protección, se le voló y ahorita ya quedó bien. Entonces, estaba cambiando lo que era el fusible, unos puentes grandes, lo cual al momento de pasar lo que es una corriente masiva, pues lo hizo que fue es que no se voló la protección del fusible, sino que agarró y pues se voló la protección secundaria que son los bimetálicos de 180 grados sentidos los que estaban mal. Entonces, ya los cambiamos, ya están trabajando bien y ya quedó lo que es nuestro horno de microondas. Ahorita, pues lo único que nos hace falta, pues es armarlo por completo, poner lo que es su tapa y ya con eso quedaría concluido lo que es nuestro trabajo arreglando lo que es el horno. Ok, pues ahí está amigos, ese es el diagnóstico, es así como nosotros vamos checando lo que es un horno de microondas, lo cual espero que les haya gustado este video, sí, para revisión y cómo se llega a reparar este tipo de horno de microondas. Más adelante vamos a seguir con otros horno que nos van a tener aquí al canal para poder, sí, checar lo de otras fallas que pueden llegar a tener, ok. Nos vemos para un próximo video, bye bye, adiós.